Con marcador de 0-0 en el juego de Ida, desarrollado en el Estadio Municipal San Pedrano el pasado miércoles, Deportivo San Pedro, visitó ayer domingo el Estadio San Francisco para enfrentar a Pana FC en el juego de vuelta de la llave de octavos de final de la Liga Segunda División del Torneo Clausura 2018, donde los dos equipos se jugaban el pase a siguiente ronda. Los monos de Parajachel derrotaron por la mínima diferencia a los gallos, con un gol que generó polémica, pero que a través del tiro penal lo hizo efectivo el cuadro local. Dándole la honra y la gloria a Dios, gracias a Él tenemos lo que tenemos, gracias a Él somos lo que somos, siempre lo he dicho y nunca me voy a cansar de decirlo, gracias a Él pudimos pasar, gracias a nuestro esfuerzo, al sacrificio, a la garra y la entrega que hemos puesto por nuestra familia, por nosotros, por un pueblo, así que estamos trabajando para Dios y para un pueblo lindo que es Panajachel. La honra y la gloria para Dios, el equipo de San Pedro muy bien parado, bien lo dije allá cuando estábamos allá con ustedes, el partido estaba para cualquiera de los dos, gracias a Dios se nos da la victoria a nosotros el día de hoy. Hoy lucharon, se esforzaron y consiguieron el único gol, porque tendría que ser un marcador de esa manera. Sí, como te digo, yo creo que fue luchado el partido, ahí sí que era para el que lo buscara, el que lo anotara, y así hicieron las cosas, gracias a Dios, pero San Pedro todavía espera la final, yo creo que nosotros también vamos por buen camino, ya nos enfrentamos a cuartos, yo creo que lo tenemos que seguir haciendo de la mejor manera, saludos también para toda la gente de San Pedro. Sí, el camino es difícil para poder ser campeón, para poder pelear el ascenso, pero para eso estamos preparados, esperemos en Dios y con la voluntad de él, podamos estar peleando un ascenso contra San Pedro o contra Quiché, que es en este caso que ellos ya están por el 50%, ¿verdad? Ramírez, suerte y buen trabajo. Gracias a ustedes, gracias por la cobertura y que Dios me los bendiga y regreso a casa sin ninguna novedad. El equipo San Pedrano fue eliminado de la contienda, buscando su ascenso directo a la Liga Primera División, resta continuar con el trabajo para encarar el juego decisivo, el próximo 3 de junio de 2018. Sí, lamentablemente, así toca, creo que uno en la cancha contraria jamás va a llegar a ganar, menos con un arbitraje así, le regalan un tiro a esquina, de ahí viene la jugada del penal, lamentablemente, pero así es el fútbol, creo que hay que seguir trabajando porque tenemos medio boleto y vamos a pelear por el ascenso. Realmente, si te das cuenta y grabaste el encuentro, es un tiro a esquina que no existe, ahí sale la jugada, me queda la duda, no veo directamente al que le topa la pelota, pero ahí sí que Dios sabe, para ahora que lo celebre, yo le deseo lo mejor, que llegue al partido de ascenso y allá va a ser parcial todo, ¿cierto? ¿Te mostraste que estás en un mejor momento? Estamos para trabajarlo, creo que todo el grupo está para pelearlo y creo que estamos para darle la alegría que la afición pide y nosotros queremos, ¿cierto? ¿Y al final, pues, qué le hicimos a la afición de San Pedro? No, de los que vinieron se dieron cuenta del partido y lastimosamente Liga Segunda División no nos quería en la pelea, ahí está el resultado, ahora espero que la Liga Segunda División lo celebre y nosotros trabajando con la humildad de siempre, agarraditos de la mano de Dios. Para Pana FC, continúa su vida en búsqueda de llegar a la gran final y tener derecho al ascenso, para Deportivo San Pedro, en cambio, no perder el ritmo y preparar todo el arsenal, algo que ha sido en un número muy bajo para los delanteros del cuadro sanpedrano, que no se encontraron con el gol durante la fase de clasificación. El trabajo será enfocado en cada línea para llegar con mentalidad positiva al juego trascendental para los jugadores, cuerpo técnico y junta directiva del equipo sanpedrano. Reportan Robin Fuentes, Luis Fuentes y Neri Orozco.